Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección Esto a mí también me ha pasado, la voy a llamar así que son unas mini preguntas que nos vais dejando de vez en cuando y con las que todo artista se siente identificado y bueno, son preguntas que vamos a intentar daros nuestro punto de vista nuestras experiencias en torno a eso y ya está, vamos con la pregunta La siguiente, la de este vídeo dice Empecé dibujando anime y ahora no sé dibujar otro estilo Tú no empezaste dibujando anime No existía el anime cuando yo empecé a dibujar Yo creé el anime No existía Japón cuando yo empecé a dibujar Yo sí, yo sí No, yo empecé con cómic Marvel, ese rollo pero lo dejé enseguida, luego fui por el arte clásico No me duró mucho en mi etapa de cómic Yo empecé dibujando manga, anime, manga, al final es lo mismo animado o sin animar y sí que tuve este problema de que empecé dibujando anime y luego el salir del estilo anime era jodido pero por una sencilla razón porque tú empiezas dibujando anime y tú lo que entiendes es que dibujar un ojo pues se dibuja haciendo esta línea de arriba así gordita la de abajo tal aquí le metes unos brillitos y ya está y has entendido que un ojo es eso y entonces cuando te dicen dibuja un ojo realista dices, ah, vaya, pipi, error, error y es difícil porque tienes que cambiar un poco la visión Pasa al revés, pasa al revés también o sea, yo que he sido muy clásico y muy de realismo cuando intento dibujar otra cosa es como que no sé muy bien por dónde tirar pero es normal porque te encasillas Sí, yo creo que al final es entender también que el manga o anime, voy a decir manga es como una simplificación de la realidad entonces que la línea gruesa de arriba del ojo es gruesa porque por lo general el ser humano tiene pestañas y por lo general se ve como más oscura esa zona de la parte de arriba del ojo la parte de abajo es más finita porque es mucho más sutil, el contraste entonces si acabas entendiendo que el manga no es que se dibuje así porque sí y que un ojo sea como es en el manga y ya está, sino que si entiendes que el manga o cualquier estilo cartoon es como simplificación de la realidad pues entiendes que para realmente dibujar manga bien no basta con aprender manga desde cero y ya está sino que tienes que entender un poco la realidad para luego ver cómo trasladarlo y simplificarlo a la manera pues cartoon, manga, lo que sea que luego esos estilos cartoon, manga, lo que sea pues tienen unas reglas básicas a nivel de trabajo de línea, tramados proporciones y demás que por lo general si vas a aprender ese estilo de manga o de cómico o de lo que sea tienes que ir entendiendo un poco esas proporciones y al final tú vas copiando de los artistas que más te gustan y de los estilos que más te gustan pero para llegar a ser un pro de eso yo creo y creo que cualquier pro lo diría tienes que entender lo que es la realidad y entender cómo se hacen esos traslados de lo que estás viendo a la realidad entonces es muy difícil pasar de manga a lo otro si no has entendido esto y aunque lo hayas entendido tienes que hacer un gran esfuerzo para tratar de empezar a ver la realidad y tratar de empezar a asimilarla porque de esto hablábamos en el curso de iniciación al dibujo de que nosotros pensamos en un ojo y pensamos en una simplificación pero no es lo que estamos viendo realmente entonces hay que aprender a observar que esa es un poco la clave y yo creo que esto nos pasa a todos empezamos aprendiendo a dibujar manga aprendemos a dibujar una carita y decimos, jo, es que me sale clavada esta cara es que es perfecta, ya sé dibujar manga no, sabes dibujar una cara estilo manga igual que el que aprende a escribir su nombre pero no sabe cuál es cada letra sino que sabe que se mueven así los guiones, las líneas y eso significa hay otra cosa con el manga que es un estilo muy sencillo, entre comillas que es muy fácil de copiar entonces hay mucha gente que copia copia tantas veces una cara haciéndola siempre en el mismo ángulo con el mismo giro, con la misma inclinación que no estás dibujando lo que decías tú una realidad estás dibujando por inercia que realidad es como copiar sin la copia cuando te haces una copia mil veces pues al final ya no necesitas el referente la copia te sale automática pero no sabes lo que estás dibujando estás simplemente representando una cosa que has hecho mil veces si te dicen que gires ese rostro que estás dibujando si te dicen si en lugar de este ángulo un poco más y ya es como uff o si miro hacia arriba entonces es muy fácil de copiar claro el problema que te planteas es que luego dar el salto a hacer cosas nuevas o a trabajar por tu cuenta es complicado si haces unos retratos al óleo increíbles pues has tenido que aprender mucho más desde el principio has tenido que asimilar otras cosas y simplificar es más fácil simplificar siempre es más fácil que complicar sigue siendo difícil pero es más fácil siempre hay otro a ver te puedes fallar yo por ejemplo no haría un manga atractivo pero lo podría dibujarlo lo que pasa que sería una cosa sin gracia y sin nada si sería un manga 2.0 claro sería otra cosa entonces no tendría gracia no sería bonito pero sabría hacerlo técnicamente hablando si o necesitarías un mes practicando para sacar un manga bien hecho mientras que al revés sería bastante más complejo claro es el problema yo creo que es muy fácil copiar y es muy fácil que cuando eres pequeño y te gusta te pones a calcar y al final las cosas te salen porque las has hecho mil veces claro pero y esto en realidad tiene que ver con otra respuesta a otra pregunta que nos hicieron sobre el efecto Dunning-Krager o Kruger nunca sé cómo se dice que habrá otra pregunta completa en torno a esto pero es eso que este efecto lo que dice básicamente es que tú en este caso concreto tú estás aprendiendo a dibujar esa cara ya ves que te sale esa cara te sientes el dios del universo y en cuanto tienes que salir de esa cara que sabes dibujar de repente pasas de sentirte el dios del universo a porque te das cuenta de que no sabes girar la cara hacia un lado no sabes dibujar un cuerpo no sabes hacer realismo no sabes tal y entonces es un momento de frustración máxima y luego poco a poco ese sentirte una mierda poco a poco va subiendo otra vez a medida que vas aprendiendo ahora sí siendo consciente de todo lo que tienes que aprender y poco a poco aprendiendo todo eso entonces es duro el no sé dibujar otro estilo es frustrante totalmente pero es algo por lo que hay que pasar y que sea como sea aprender a dibujar otros estilos te va a ayudar a mejorar aunque solamente quieras dibujar manga y todos los dibujantes de manga te dicen no, es que tienes que aprender anatomía es que tienes que aprender de perspectiva es que tienes no, pero si yo solo quiero dibujar mangas dibujicos no, no pero es que para eso hay que saber mucho más entonces es normal nos pasa yo creo que a todos los que empezamos dibujando anime es frustrante falta un camino un gran recorrido a partir de ese punto pero después de ver este vídeo ya eres consciente de lo que hay entonces paciencia relax te vas a sentir como una mierda en algún momento pero pasito a pasito con tiempo y para adelante solo hay que dibujar mucho y ya está y a dibujar y aprender a observar mirar exactamente lo que tienes delante un ejercicio de paso que de hecho a mi me lo enseñaron en Bellas Artes y en alguna otra escuela y tal es como un clásico es si tu vas a dibujar una cara pues tener una foto de la cara y en vez de dibujarla de frente o sea de pie de normal vaya darle la vuelta para ver no una cara en si sino ver formas y entonces puedes ir viendo las formas sin decir no esto es un ojo y dibujar un ojo como tú crees que es un ojo no no ves una línea así negra pues dibujas una línea negra una mancha tal pues dibujas una mancha tal y entonces te ayuda que tu cerebro empiece a como a descomponer esa imagen sin decir no un ojo es un ojo y pinto el ojo que yo sé un moflete es un moflete pues pinto un moflete como yo lo sé no empieza tu cerebro ya a observar sin tratar de decir esto es esto claro es que el cerebro hace muchas trampas y de hecho dibujar es luchar contra el cerebro porque el cerebro funciona así el cerebro funciona por resúmenes yo no sé explicarlo bien pero en realidad es que el cerebro no puede almacenar tanta información resume y ese resumen es el que luego sabe representar para identificarlo pero para representar sí entonces eso crea muchas confusiones porque tú tienes una cosa delante y no te das cuenta de que lo que estás dibujando es lo que tienes en la cabeza y no lo que tienes delante entonces ahí el cerebro engaña mucho por eso hay que hacer esos trucos a veces es curioso eso eso da para muchos vídeos sí, sí, sí es interesante y nada pues ya está creo que más o menos ha quedado respondida hemos divagado un pelín pero creo que está bien así que nada lo vamos a dejar por aquí ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadnos un buen like si tenéis más preguntas que queréis que respondamos en esta sección dejadnosla en los comentarios pasad por la descripción que va a estar el canal de Arganza si no estáis suscritos también suscribíos a los dos canales al de Paper Monsters que también estará y eso en la web de Paper Monsters está el curso de iniciación al dibujo que si vais a empezar un poco a aprender a dibujar digamos en general no solamente una carita manga os puede ayudar y nada lo tendréis por ahí así que nada lo dicho que nos vemos en el próximo vídeo chao chao